Hola merlusos y bueno, hoy os voy a dar una nueva noticia, ¿vale? Y es que tengo un canal secundario donde subiré vídeos más cortos o vídeos que no tienen que ver con videojuegos Y os tengo que decir una cosa Esta va a ser la foto de perfil que voy a usar Y eso, pues no voy a dejar el canal principal y hasta que hayan 10 suscriptores En el canal secundario no voy a subir ningún vídeo, ¿entendido? Vale, igual en unos días habrá vídeos en el canal principal y otros en el secundario Pero bueno, hasta aquí este vídeo, adiós Antes de nada, no voy a subir ningún vídeo en ese canal, en el secundario